Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja, primera quincena de febrero, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex, en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Para eso vamos a seguir utilizando la baraja holograma Rider White. Completamos con baraja rosacruz Rider White y sacamos dos consejos del tarot de Oshose. Te recomiendo Virgo que veas el vídeo de la quincena anterior, así tenés mucha más data. Si tu Sol, Luna y Ascendente son Virgo también, este vídeo es para vos. Y si te sentís super identificado o identificada, claramente también esta lectura puede ser espejo. Como siempre digo Virgo, conecta con la energía que es para vos, el mensaje que tiene el tarot para tu vida. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro virginiano o virginiana. Bien, qué siente, qué piensa, qué piensa, qué harán al respecto. Desplegamos con Rider White. Bien, qué siente. ¿Qué piensa, qué harán al respecto? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Ok Virgo, vamos a sacar Oshoseen. Mientras mezclo, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo los mis vídeos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas Virgo, están divertidos. Activa la campanita de notificaciones, activa la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí este video con algún amigo o amiga que esté necesitando esa lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Bien. Bien. Oshoseen. La moralidad. Y darse cuenta. Virgo, vamos a empezar con tu interpretación. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta de la muerte, acompañada con los enamorados invertido, 4 de bastos, 9 de oros y el 3 de espada. Bueno, la interpretación que le hago al área del amor es que esta persona tuvo un cambio, donde iba hacia adelante con su caballo, pregonando el amor, levantando la bandera del enamorado y la enamorada. Y a raíz de toda una situación tuvo un cambio ese enamoramiento. Creo que fue más que nada una idealización que tuvo hacia esa persona. Pero, bueno, idealización, amor, hubo entrega, claramente. Y hubo un cambio de raíz. Un cambio de sentimiento. De amor a desamor. Claramente se ve que es un amor que uno suelta, deja, deja libre. Es como una sensación de lo hice todo, lo di todo, ya no más. Lo veo en esta carta donde se ve que tuvieron momentos súper felices. Felices, donde compartieron momentos de intenso amor, entrega, lealtad, pasión. Un corazón que se entregó al 100%. Pero, bueno, por alguna razón o se sintió traicionado o traicionada, me salen las cartas de traición varias veces. Como que, no sé si es una traición de otra mujer u otro hombre, sino que traicionaron su lealtad. A través de acciones que esta persona estuvo teniendo durante todo este tiempo. Entonces, bueno, es un corazón que claramente está herido. Es un corazón que, bueno, por el momento prefiere dejar que las cosas fluyan. Y que pase el tiempo que tenga que pasar, pero no está preparado o preparada para vulnerarlo otra vez. Pero, para nada. Puede ser una lectura súper actual. Veo que son energías muy fuertes de pelea, de agotamiento, de muchos bastos. Entonces, yo creo que es una lectura de alguien que se separó hace poco. Pero, bueno, independientemente de eso. Si haces mucho que te separaste y todavía seguís a cada esta persona. Claramente, te trae recuerdos súper fuertes. Entonces, los signos involucrados en esta lectura. Pisces, Acuario, Libra, Géminis, Cáncer, Capricornio. Esos son los que veo. Igual si estás viendo esta lectura es para vos. Fuerte, Pisces. Bien. Entonces, en cuanto a los sentimientos, esta persona es como que dio todo lo que pudo y dijo no más. Ya está. Priorizo mi salud mental. Esto tuvo su límite. Habla mucho sobre haber dado por demás. A ver, en cuanto a los pensamientos, me sale la templanza. Me sale... Miren qué lindas que son las cartas hologramas. Acá les pincho el video de cuando las recibí de esta compañía de transporte de China. Nada. Para que lo vean. En fin. Vamos a dejarlo acá. Esta persona siente, piensa, piensa que estamos en el área de pensamientos, que económicamente entregó todo. Todo lo que tenía esta persona prácticamente. Todo. Y que se siente traicionado, traicionada. Siente que abusaron de su confianza, de su lealtad, de su entrega, de su comodidad. Siente que la discordia viene por ese lado. Porque no veo que haya acá infidelidad. No veo que sea de otro tema. La pasión tampoco se ve. El tema acá es un abuso de confianza. Ya por demás. Y creo que esto también pudo haber traído serios problemas en cuanto a la dejadez. La incomodidad. Habla mucho sobre desórdenes en la vida que uno tiene. Entonces, bueno. Esta persona claramente vivió situaciones que hicieron que, diga nomás, mis sentimientos están. Pero ya no son tan fuertes como hacer caso omiso o mirar al costado de las barbaridades o las cosas que estás haciendo. Entonces, es una decisión que se tomó por la salud mental. Quien dice de ambos. La moralidad en la carta de Yosén está representada de la fuerza que uno tiene para sostener algo insostenible. Insostenible ya. En definitiva. Esta persona siente, pero dijo, no más. Voy a seguir adelante porque si no, no sé. Me vas a chupar la sangre. Un vampiro energético. Claramente. Y bueno, en definitiva, es una situación donde se agobió por demás, se faltó el respeto por demás, super tensión, donde fue un peso insostenible. 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 El 10 de votos son la de eso sobre la sobrecarga, la dificultad, el agobio, el estrés, las peleas, la competencia, la lucha de egos. El yo tengo, vos no tenés. El todo es tu culpa, yo no tengo nada que ver. Todas situaciones que hicieron que esta persona junte, 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 hasta el día que se separaron, que ahí rebalzó todo estupendamente bien. Acciones a futuro virgo. La carta de la fuerza, la reina de copas, el 6 de espadas. Bueno, no es acción a futuro, yo veo más momento de duelo, momento de separación, de desapego. Más que nada, momento de fuerza, donde hay que poner mucha fuerza, mucho coraje, seguir adelante con la vida que uno tiene claramente, no la vamos a abandonar, y a trabajar a fondo con el amor propio, con nuestro amor, con nuestros valores, con nuestra enseñanza, con nuestra evolución, a trabajar con nuestra vida primero. Primero, a ver, a ver, yo no me salió ninguna torre, así que ya saben que los que siguen mis lecturas, que las torres para mí son definitorias en una lectura. A no ser que salga invertida, que habla sobre una reconstrucción. Acá no veo ni reconstrucción, ni vuelta, ni nada. Yo creo que la energía de esta quincena está centrada en el momento de la separación, en ese primer momento, o bueno, una situación que todavía no podemos superar. Entonces, bueno, a ver, no veo acción ni de llamada, no veo acción ni de vuelta. Si esta persona tiene otra vida, empezó otra vida con otra, formó otra familia, te diría que sí, esta persona ya no tiene sentimientos hacia vos, por si es tu caso, ¿sí? Pero si es algo reciente, claramente lo mental y las acciones que tuvieron que vivir liquidaron toda la pasión y todo el amor que había. Donde una persona, es una persona que se da cuenta que te idealizó y que claramente no pudo más con la situación. Dijo, listo, cada uno por su lado a trabajar el amor propio, que es lo más importante. Que, bueno, una vez que eso se logre y se estabilice uno de todos los inconvenientes que se causó uno mismo, ¿no? Ahí sí realmente se puede amar. Ahí sí realmente es una relación sana. Pero, bueno, Virgo, a seguir adelante. En cuanto a las cartas de Ojo Sen, me sale, bueno, la moralidad que ya le expliqué y darse cuenta, súper arcano mayor, donde, bueno, claramente estamos viendo acá ese clic, así que, que uno hace y dice, chau, de acá me voy. Y, bueno, uno se da cuenta que ya es imposible volver a conectar de una manera sana. Donde ya las cosas están súper, pero súper probadas. Donde, bueno, no queda otra que seguir adelante, ¿sí? Vamos a ver qué dice la lectura de la próxima quincena, Virgo. Mientras tanto, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con ese súper like. Dejame tu comentario, debajo del video tenés la opción para hacerlo, mientras que sea con respeto, quedan en el chat. Si querés una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente, en la descripción del canal está mi mail. Te mando un beso grande, Virgo. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de Expareja, primera quincena de febrero. Hasta luego.